El Esfidel Verá Siempre hazte lo que quiera Él tiene buena suerte Y amigos influyentes Ganar la lotería es cañón Dos veces sí que está cabrón Si otra serie compra hoy Segurito se la gana Ya lo vi, yo le vi, yo le vi, yo lo vi robando Oh, sí, sí lo vi en sumación Dinero contando No quiere decirnos de dónde está saliendo Dime qué, dime qué, dime qué es lo que estás vendiendo Dime, monito cilindrero Chaparrito, ya de tanto radar Pásanos una lanita Aunque sea para refresco O el cafecito del que te fumas, mi rey Él lleva en su cartera Lo que hay pa' carreteras La gente no se entera Por su actitud culera Pues esos gastos ya blindó Por seis años la prohibición Pensiones, sueldos y atracón Veracruz rumbo a la quiebra Ya lo vi, yo lo vi, yo lo vi robando Oh, sí, sí lo vi al chiquitín tranzas licitando El gobernador al estado está saqueando Dime quién, dime quién, dime quién Te sigue creyendo Oh, sí, 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 sí